La semana pasada estuvimos en Tilcara, Jujuy. Cruzamos la frontera y nos fuimos para Potosí, Bolivia. Gracias por ver el video. dejamos atrás Jujuy, Tilcara y todo y estamos en Etiaca por lo que se ve hace frío y bueno a punto de pasar a la aduana muy bien como saben Estamos en Bolivia, recorriendo la noche porque no hay nada para comer y hay algunas cuestiones, acá están los compañeros de viaje ¿Cómo andas Ylen? Bien, encontramos un almacén en donde comprar algo porque está todo cerrado, vinimos un poco tarde Igual acá es muy tranquilo Y hay comida callejera Sí, eso Estamos en la plaza de Bolivia Hace frío Hace mucho frío Es día 2 de enero y estamos cagados Y Estela Arduán, o sea, ahí se ve mejor la plaza Me vas a hacer maria A Ylen estamos cenando en el colectivo en Bolivia ¿Y si quieres un café? ¿Uno del café? Ah, sí Porque no hay ningún lugar para cenar Hay despensas y puestos callejeros que tienen algunas infusiones y brebajes extraños que no nos animamos a comprar Sí Y a él le estamos al fondo como si fuera el último día Hay hambre Estamos en Bolivia Estamos por desayunar Acá está dirigiendo el menú del día Bastante completito Acá tenemos manzana, sandía y papa y el jugo Un revuelto Tipo norteamericano, un revuelto de huevo ahí Y a Ylen está dando Y muchos antiguos afectan también Un pocajontas, Ylen Desayuno Juliana ¿El qué? Este es el desayuno ¿Este? Sí, de acá, hoy acá Me agarrás dormida, estoy dormida todavía No, muy lindo la verdad que desayunamos Está bien Estamos a punto de salir para hacer la excursión a conocer la Casa de la Moneda Estamos a Potosí, en Potosí, a 4000 metros de altura Con una temperatura de 4 grados en este comienzo de la mañana Y ahora la guía nos va a acompañar para conocer la Casa de la Moneda ¿Qué pasó, Virgin Island? Me había quedado encerrada en el colectivo, ya se estaban por ir todos y me dejaron Arrancamos con un blooper Las perlitas Argentino En Bolivia, Potosí Estamos en Potosí A 4067 metros de altura sobre el nivel del mar ¿Y qué más vamos a hacer, Ailena? Vamos a conocer la Casa de la Moneda y sus alrededores Y después vamos a hacer una producción de Marea Que nos acompañe en este viaje Contame brevemente, Jackie, ¿qué vamos a hacer? ¿Caminando? Caminando Bueno, le voy a ir explicando todo lo que es la historia de Potosí ¿No? Vamos a ir a... Ahora nos dirigimos a la Casa de la Moneda Para visitar la Casa de la Moneda Que antiguamente era el lugar donde se acuñaba las monedas Hoy en día convertida en un museo ¿Qué antigüedad tiene esta casa? La Casa de la Moneda La Casa de la Moneda data de 1771 Gracias, Jackie La semana que viene seguimos recorriendo este itinerario Hacia Machu Picchu